Loquillo, ¿estás ready? Un minuto de respuesta Con doble tempo Dímelo, 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 dímelo Ya viene Loquillo Ya viene Loquillo 3, 2, 1 Si le tiro de la raza, es racismo Si le tiro de la pinta, es clasismo Si le tiro del sexo, es machismo Mejor la ignoro entonces y acúsenme de egoísmo Porque suelto lo que yo tengo yo Si tiene un flow preparado La geometría en ti, Maritea, la he encontrado ¿Sabes por qué? Porque redondo es tu peinado Hoy te triangulo porque tienes un flow muy cuadrado Esto sí es flow Mira como yo le meto, me gano el respeto Tienen rabia que porque no soy de la escena del ghetto Yo tengo un flow como Alcolíricos Clásico ¿Cómo? El flow tuyo es de Nampa Básico Último Ay, papi, por el foro hacemos mutis Por favor, explíquenle la referencia a Chuty No te victimices mi amor Porque yo soy de tu raza Y hoy me vuelvo el varón Que manda a la niña pa' su casa Que un flow Que un flow Que un flow Gracias.